Es un barrio cuyo metro cuadrado vale unos 20.000 dólares y el baño es compartido por toda la cuadra. ¿Qué es el baño? 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 Ahí viene una persona, por ejemplo. Es una mujer caminando por acá. Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo. Hoy vamos a conocer Los Jutones. El lugar más típico, hermoso y apasionante de Pekín. Este tipo de casas que nos vamos a encontrar acá tienen el nombre de Zihaiyuan, que quiere decir como los cuatro edificios y el patio. Una casa adelante, dos casas en los costados y una casa al fondo. Con el patio en el medio que era el punto de reunión. El desarrollo urbano de Beijing, si bien la ciudad tiene miles de años, comenzó a hacerse con la dinastía Yuan, con los mongoles. Estamos hablando del 1200. En esa época la ciudad no se llamaba Beijing, se llamaba Tatu, la gran capital. La palabra hutong viene del idioma mongol que quiere decir pozo de agua. Se cree que como por acá no había manantiales para abastecerse, hacían pozos hasta llegar a las napas y de ahí poder extraer el agua. Durante las dinastías siguientes, la dinastía Yuan, que vinieron la dinastía Ming, y la última dinastía de emperadores que fue la Qin, el desarrollo urbanístico siguió siendo el mismo. En 1949, cuando fue la revolución, la gran mayoría de las viviendas de Beijing eran así. Es decir, Beijing durante casi 600 años ha mantenido arquitectónicamente el mismo estilo de desarrollo urbano. Lo que más me apasiona de estos barrios es que hay construcciones que pueden llegar a tener 700 años tranquilamente. A partir de la revolución del 49, que muchísimas personas del interior de China comenzaron a migrar hacia la ciudad. Por ende, quienes tenían casas en los hutones, empezaron a modificar esa estructura de Xi He Yuan, de las cuatro casas y el patio en el medio, y construyeron dentro de esos patios viviendas. Y se empezó a transformar en un barrio muy popular, pero a la vez con muchísimo hacinamiento. Miren por ejemplo, acá estamos en el interior de uno de estos Xi He Yuan, el interior de lo que era una casa antigua, en el cual hay muchísimas viviendas. Todo un pasillo largo, e incluso miren acá esta pared. Este muro debe tener cientos de años. Incluso esto podría llegar a haber sido una vivienda de alguien bastante rico, porque tiene dos patios. Quienes tenían dos patios ya era como afortunado. Pero miren esto, construcción prefabricada sobre la base de la estructura histórica. Y así están la mayoría de las casas de este barrio. Muy pocas se conservan en el estado original del Xi He Yuan, de la casita tradicional. Este de acá, por ejemplo, tiene un pedazo de roca. ¿Qué onda esto? ¿Es natural de acá o...? Sí, no lo van a traer. Acá, vos te mandás y entrás nomás. Acabo de comprar un helado de matcha, que es el té de matcha transformado en esta... Vamos a ver si delicia o no. Horrendo, hor-re-ndo. La ciudad de Pekín está diseñada con el formato de cuadrícula. Y en los años 60 le agregaron anillos, circunvalaciones a la ciudad. El primer anillo es simbólico. Está representado por las paredes del palacio imperial de la ciudad prohibida. Y acá nos vamos a encontrar con el segundo anillo. Esta autopista que da toda la vuelta por Beijing. Así tenemos el tercero, el cuarto, el quinto y hasta el sexto. Y este segundo anillo va acompañado de la línea 2 del subte, que también es circular. Lamentablemente para construirlo derribaron las murallas que tenía Pekín. Y también sus portones de acceso. Algunos portones llegaron a salvarse y otros, bueno, pasaron a mejor vida. Junto con la mayoría de la fortificación. A partir de los años 60, dado el grado de hacinamiento que había en las casas, empezaron a construir edificios en los Jutones. Tiraron abajo muchas de las viviendas antiguas y desarrollaron edificios como el que está ahí. Pero en el año 2000 toda la zona que se encuentra dentro del segundo anillo se declaró como patrimonio histórico. Y por lo tanto no se puede demoler nada ni tampoco se pueden construir edificios. Los que están, bueno, ya están, quedaron. Pero todas las construcciones antiguas no se pueden tocar. Ni siquiera se pueden cambiar sus fachadas. Se cree que para el año 2000 había alrededor de 4600 Jutones en Beijing. Y lamentablemente hoy deben estar alrededor de los 1000. Y estas viviendas por el hecho de que son patrimonio histórico y no se pueden construir edificios acá. Y que además se encuentra en el área geográfica central de Beijing. Y que incluso podés tener una casa en esta ciudad, lo cual es algo poco habitual. Llevaron a que con el incremento de precios que hubo en líneas generales en todo Pekín y en toda China. A que el metro cuadrado cueste unos 20 mil dólares. Uno de los barrios con el metro cuadrado más caro de China. Ahora, muchísimas de estas casas no cuentan con baño en su interior. Son tan chiquitas que apenas vive la gente ahí. Por lo que el Estado tomó la responsabilidad de construirles baños públicos. Es por eso que acá cada 50, 100 metros nos vamos a encontrar un baño público como este. Primero me fijo que no haya nadie. Para que vean, tiene ahí los mejitorios y los lugares para hacerlos segundo. Que este por suerte cuenta con inodoro que está diseñado para personas con movilidad reducida. Miren en este, ni siquiera una pequeña barra separadora ahí. Hacé ahí, uno al lado del otro viéndose. A ver, para que se pongan a pensar. Este es el baño de las personas que viven en estas casas de acá. O al menos para la gran mayoría de ellos. Porque algunos sí tienen un baño adentro, pero son los pocos. Y es muy loco porque es un barrio cuyo metro cuadrado vale unos 20 mil dólares. Y el baño es compartido por toda la cuadra. Yo puedo ingresar acá y estar viendo a un vecino del barrio despidiendo a sus amigos del interior. Igual, lo de los baños públicos, más allá de que en esta zona es más que necesario. Es una medida implementada en todo China. Vas a cualquier ciudad y tenés baños públicos, podríamos decir, todas partes. De forma totalmente gratuita. De hecho, eso permite que muchísimos restaurantes quizás no tengan baños. Porque te dicen no, andan de la cuadra. Y estas personas, además de no contar con baños, tampoco tienen cocina en sus casas. Entonces, muchas de las comidas las preparan con una hornalla en el medio de la calle. O en algunos conjuntos habitacionales tienen un espacio común para todos los vecinos en el cual cocinan. Miren, acá está la cocina colectiva de este jutón. Acá vienen a cocinar ya que ellos no tienen cocina en la casa. Y como ven acá, viven en lugares tan pequeños que la vida social transcurre en la calle. Y ahora estamos en un clima bastante frío. Con lo cual no hay mucha gente en la calle. Pero cuando es verano, estas calles desbordan de vecinos. Que sociabilizan durante todo el día. Se genera una paradoja bastante grande en esta zona. Porque hay muchos millonarios que están empezando a comprar sus viviendas acá. Porque es tener una casa en Beijing. Y viven en casas fabulosas con un estilo tradicional en pleno centro pequinés. Puede ser que acá vivan familias dentro de este pasillo. Con su realidad habitacional bastante precaria. Y que al lado viva un millonario. Que se compró todo el CJO en toda la casa tradicional entera. Una de las particularidades que tienen los jutones. Es que te podes encontrar el Mercho, el Mercedes Benz. Y enfrente nos podemos encontrar un tuk-tuk. Uno vive al lado del otro. Increíble. Acá siguen usando los tuk-tuk por más que estén prohibidos. Está lleno de carteles por los barrios diciendo que no se pueden utilizar desde el 31 de diciembre de 2023. Algo en lo que me vi personalmente afectado. Pero en los jutones se siguen usando sin problemas. Acá se bancan los trapos. ¿Ah? ¿Ah? Ah, y voy Beijing. ¡Puja! ¡Ciecie! Le pedí de dar una vuelta pero me dijo que no tenía tiempo porque tenía que ir para otro lado. Bueno, llevame hasta el lado que va. Y me regaló un agua porque me dijo que mis labios están muy secos. Si bien he vivido en dos barrios diferentes de esta ciudad, tengo la suerte en estos momentos de estar parando en mi zona favorita, en los jutones. El hostel donde me estoy quedando es exactamente acá. Acá está el patio que es la típica construcción de los jutones. Este de acá es mi cuarto y ahí hay otros cuartitos más que en realidad son compartidos. Hay pocos que son individuales como el mío y más o menos así vive la gente en los jutones. Yo, con la suerte de tener baño, si no, es como que vivir en un jutón es casi como vivir en un hostel. No es para nada barato. La pieza compartida cuesta unos 20 dólares con 4 personas y la pieza privada, que me reservé una noche una pieza privada para ver cómo era, está 70 dólares. Y dije, no, no está muy buena en la habitación. Es chiquita. Lo bueno es el entorno y el lugar donde está ubicada. Si ven acá, tenemos, podríamos decir, un típico Sijayván. Una típica construcción de esta zona. De los pocos que quedan, las cuatro construcciones bordeando el patio central. Esto es una institución de enseñanza o algo con el estilo. Y yo me mandé, no más. Pero es de las pocas construcciones tradicionales que se mantienen así. Eran los jutones en un primer momento. Y bueno, luego fueron modificándose, poniendo construcciones en medio, reformando, etc. Pero esto es original, original, original. Acá tenemos, por ejemplo, lo que podría haber sido la casa principal. El patio que tenían, que fue construido. Sus costados también son otras viviendas. Y hay muchos jutones como este, que es, te metes por este pasillo y dentro de este pasillo, por ejemplo, podés doblar acá y tenés más pasillo todavía y más construcción. Casa, 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 casa. Es más allá. Es difícil encontrarle la forma de la casa original, de la estructura del Sijaiwan autóctono. Y acá en este barrio nos vamos a encontrar como con dos tipos de personas, por así decirlo. Vamos a tener los pequineses de pura cepa que vienen viviendo en estos barrios ellos, sus padres, sus abuelos y así, durante muchísimas generaciones, por cientos de años. Y también muchísimos inmigrantes recién llegados a Beijing que vienen en busca de oportunidades y que se alquilan los cuartitos acá para estar cerca de sus trabajos y tener un lugar económico para vivir. Entonces hay esa mezcla, pero es un barrio que está bastante lleno de personajes, especialmente la gente grande, que son los pequineses autóctonos, con su R bien pronunciada, con su personalidad muy particular, muy efusiva, muy gritona. Y a la vez también nos vamos a empezar a encontrar muchísimo extranjero que, bueno, como es mi caso, ¿no? Una realidad que se da mucho en los cutones es la gentrificación. El hecho de que son zonas tan centrales de Beijing y con lugares turísticos muy cercanos que terminan transformándose en hoteles, en hostels como el lugar donde estoy parando y también en bares, restaurantes muy de moda. Pero por ahí, acá, a 20 metros, tenés un restaurant popular. Entonces, un plato que acá te puede llegar a salir fácil, 70 yuanes, 10 dólares, en el barcito al lado lo mismo, te puede salir 5 veces menos. Miren, tienen acá un puestito para donar sangre. Ah, y por lo que dice ahí, te pagan 100 yuanes por donar. O sea, es donar entre comillas. 14 dólares, epa, por pinchazo. Bueno, lo voy a hacer porque una vez doné sangre para la mamá de una amiga y me desmayé. Me tuvieron que reanimar, así que no, mejor no. Sigo caminando. Y ustedes se preguntarán si caminar por estas calles es seguro. Anoche cuando llegué al hostel lo hice a las 12 de la noche con mis balijas y todo, y no pasa absolutamente nada. Está todo bien controlado con las cámaras. Y por ahí muchos pueden llegar a pensar que metiéndose dentro de estos pasillos como que te pueden llegar a robar, pero realmente no pasa nada. Dame la cámara, dame la cámara. Dame la cámara, dame la cámara. Gran amigo, Pablito, que me dice Topo estoy por Pekín. Junté en Monolio y digo che, estoy caminando por los Juntones. Y justo estamos acá. Y justo nos encontramos por acá, así que vamos a seguir la recorrida acá con Pablo. Si te la bancás, hay que caminar y te voy a quemar el bocho. Qué placer, mirá. No sé que te va a doler más. Llegué a un Topo por el mundo. Pensar que te conocí hace 6 años en China. Es verdad. Mi primera vez el Topo me abrió las puertas de China más que nada porque yo no entendía nada, no sabía a dónde iba. Quiero conocer un poco la historia de los Jutones también porque anduve mucho, pero nunca me puse a pensar cómo nace esto de los Jutones, de las viviendas familiares. ¿Sería una especie de conventillo a la boca? Es una vecindad del chavo, pero con características chinas, ¿no? Como todo. Como el socialismo. Bueno, mientras pasa este auto Hyundai alta gama con las motitos detrás siguiéndolo, continuamos. Acá en las leyes de tránsito, si tenés menos de 3 ruedas, no importa nada. Ahora están más sortivas, ¿eh? Sí. Pasaba hace 5 años, pero el otro día estuve en Caifei y ahí volvió a vivir la China que conocí yo. Ah, mirá. Como viven en cuartos tan chicos y la vida de ellos sucede en la calle. Es como que la calle es parte de su casa, su barrio es su casa. Salen en pijama, como esta chica de acá. Y no es raro verlo, tienden la ropa como están haciendo acá en la vereda. Te puedes hacer un par de busitos acá tú. Cambiamos el bus o gas por ese borrón. Cambiamos y salimos. ¿Sabes? Entiendo. Escobas, plumeros, canastos, bandejas, rayadores, todo para el hogar. Termo. Acá vos sabés que te pasa el de la SAP y a todos vendiendo el... Compro cosa vieja, señora. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero en chino. Sí, sí, sí. Bye, bye, bye. Sí, 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 sí. Hay un bar que se pone bastante. Ah, mirá cómo conoce el señor. Todo lo que es noche en China la tengo bastante aseditada. Yo te puedo llevar de una recorrida nocturna. Con el Copa. Che, bueno, gente, síganlo al Copa, obviamente. Sí, por favor. Gran creador de contenido. Que hemos hecho cosas juntos ahí que pueden encontrar viejas en el canal. Sí, sí, sí. Viejas, pueden buscar, pueden buscar. Dentro de los cutores nos vamos a encontrar con este palacio gigante. Originalmente, en 1694, el emperador de la dinastía Qin, llamado Kanji, decide construir todo este complejo para que vivan los eunucos, sus sirvientes. Pero le dice a uno de sus hijos, el futuro emperador, el sucesor, llamado Yonjen. Chabón, ¿te querés independizar? Bueno, papá te regala este palacito. Pero ustedes verán en este momento todo este humo acá. Y dirán, topo, ¿acaso están quemando uno? No, 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 no. Cuando Yonjen se transformó en emperador, le cedió este palacio a los monjes budistas. Y es hasta el día de hoy, precisamente, un templo budista de la corriente Lama. De hecho, es el segundo templo budista más grande de China de esta corriente. El más grande de toda China está en la zona de Papala, en el Tíbet. Hacen como tres pasos hacia adelante, tres hacia la derecha. Ahora se va a dar vuelta y va a ser tres hacia atrás y después va a ser tres hacia la izquierda. Algunos, incluso, acá se posternan para hacerlo. Miren, y están muy controlados con respecto a la posibilidad de que se incendie algo por el hecho de que todas las construcciones son de madera. Como corresponde a todo edificio imperial, tenemos los leones de Jade. Esto es Jade, gente. En este caso, el león macho. Viene ahí la pelota esa abajo, que representa el control del mundo, el poder. Y del otro lado, nos vamos a encontrar con el león hembra. Que tiene un leoncito chiquito ahí abajo, que representa la fertilidad del emperador. Miren, acá tenemos escrito en tibetano y acá lo tenemos escrito, que es este lugar, en chino. Acá dentro está preservada la estela, la piedra fundacional, que narra toda la historia de este edificio desde su fundación. Acá dentro de este edificio, que también está medio complicado filmar, es donde rizan los monjes budistas al día de hoy. Y dentro de este lugar me sorprendió la caja gigante que hay para recibir billetes. Además de que te cobran una entradita de 25 yuanes, bueno, están ahí las cajas de donaciones para los monjes. Que no tienen otro trabajo más que el de ser monjes. Cobran por meditar, digamos. Creo que el precio de la entrada sí lo vale para ver lo que está acá adentro. Al Buda Bodhisattva más grande del mundo, bajo techo. Son unos 18 metros de alto. Un edificio de 5 o 6 pisos, más o menos. E incluso forma parte del libro Guinness de los Récords, como se puede ver ahí en un cartelito. Y está tallado en una sola pieza de sándalo. Llega a prenderse fuego ese Buda y Beijing olería a incienso por año prácticamente. Esto acá está bueno porque hay mucha gente que dice que China no permite la libertad religiosa o no sé qué. Como pueden ver, están las personas creyentes rindiendo culto, rindiendo pleitesía con sus creencias sin ningún tipo de restricción. Copa, parece que te conseguimos novia, eh. Acá estamos en el jutón más turístico de todos. Se llama Nanlou Kuqiang. Que tiene una gran variedad de comercios, restaurantes, quiosquitos así de comida que venden cosas tradicionales, típicas, como este de acá. Si ven, muy pocos de ellos tienen el precio porque si tenés cara de chino, precio chino. Si tenés cara de pekinés, un poquito más barato. Y si tenés cara de extranjero, como es el caso de acá, bueno, te cobran lo que quieren. Este de acá tiene estrellas Michelin. ¿Será posta? Más yo no vas a ver. Están acá moliendo diferentes especies, moliendo tés. Y acá la chica esta es real. Pero acá el amigo, yo creí que era real el nenito, boludo. Y que trabajo infantil, pero no, no. Son de mentira, ¿no? Se está juntando gente. Se junta gente porque dicen dos extranjeros, boludo, creyeron que el nenito era real. He venido a hacer una labor social a este barrio. Tengo un amigo que alquilaba su casita acá y me pidió que si pasaba por la zona le mande una foto y le traiga lindos recuerdos de su vida en China. Así que nos vamos a meter. Era esta de acá. De hecho, acá, cuando me compré el tuk-tuk, la primera persona que vine a ver fue a Pato. Y tengo un video andando por esta calle y llegando hasta su casa. El topo dice que se compró un tuk-tuk celeste y blanco. ¿Es ese? ¿Ese es el topo? Yo no te la puedo creer. El topo móvil, el famoso topo móvil. Sí, sí, el topo móvil. Yo lo manejé. Vos lo manejaste. Yo lo manejé al topo móvil en una avenida, casi me matan. ¿Frena esto? No, no, no lo frena. Frena con el cordón. No, no, no. Yo no metiste vos, bludo. Pero miren esto, dejan los productos acá. Y algo muy interesante es que como no tienen baño para hacer sus necesidades, tampoco tienen un baño para bañarse, para poder efectuar su lavado. Y tienen el fuentón, como nuestros abuelos, quizás nuestros padres. Y si van a los supermercados acá o a cualquier tienda, van a encontrar unos termos muy grandes que los usan para meter el agua caliente ahí y bañarse en invierno. Pero se bañan acá en los patios o en los baños públicos, así, se echan el agua ahí. Y se bañan nomás. Y salen acá con quizás 15 grados bajo cero en los días extremos del invierno pekinés, bañados con sus batas en el medio de la calle. Y después te dicen, ay, no salgas con el pelo mojado, dale. Sabes que en el campo donde vivíamos nosotros antes, era lo mismo. O el baño quedaba a 30 metros, 40 metros de la casa, había que ir igual. Ah, sí, guay, 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 guay. Esta casa de acá era la de mi amigo Pato. Acá hemos grabado un video de un topo por el mundo mostrando los precios de los alquileres. En esa terraza hemos hecho juntadas. Y estas paredes ablaran, paf. Me agarró un... dejo de nostalgia. Cántate un tango. Tiempos hermosos que jamás volverán. Mi amigo por ese departamento ahí en el fondo pagaba unos 6.000 yuanes. Y la gente en las casas al lado por ahí paga 2.000, pero no tienen baño. Algo que también tiene que ver mucho con la historia de los hutones es que en muchas de estas casas vivían personalidades relevantes de las dinastías que fueron sucediendo en China. Por ejemplo, acá encontramos un cartel que dice que vivió Tuoluo Prince, el príncipe Tuoluo. Que era un príncipe de la época del imperio mongol. Y que bueno, esta casa hoy en día se transformó en esa casa tradicional. En casitas precarias que fueron construyendo adentro y que tienen historias centenarias. Entonces vos te alquilás una casa acá y por ahí acá vivió un funcionario de una dinastía. Y cuanto más cerca estés del Palacio Imperial de la Ciudad Prohibida, más importante de más valor ha sido esa casa. Y quizás una persona muy trascendente de la época imperial ha vivido ahí. Y en estas carteleras de acá ponen las informaciones importantes del barrio. Todo lo que vos tengas que saber, así comunitario. Como vamos a reformar tal baño que está en la otra cuadra. Entonces va a haber corte de agua, corte de luz. Todas esas cosas que uno puede enterarse en un edificio, por ejemplo, en el hall de entrada. Bueno, acá lo tenés en la cuadra del barrio donde te van informando las novedades. Yo me siento como en casa acá porque hice social, ¿eh? Entonces... La Facu de Social es mucha cartelera. Llena cartelera. Hay poquita. Decís, ¿qué pasa estas paredes que están vacías? Acá, falta una fiche, querida. La universidad es pública y de todo, loco, dale. Y el vendedor de pan de relleno ahí. Acá está, sí, sí, sí. La parte que más me gusta de los Jutones es esta de acá. Es como la zona más opulenta. Las casitas están muy bien restauradas y tiene el río. Que estarán viendo cuando estoy grabando este video porque todavía está un poquito congelado. Ya se está empezando a descongelar pero la noche mantiene sus temperaturas. Acá vive un multimillonario. Es una casa de lujo porque aparte son varias construcciones. Está enfrente al río, miren lo que es. Y está a 20 metros de las personas más humildes. Quizás muchos se pregunten cuál es el edificio más antiguo de Beijing. Ah, creo que nadie se lo pregunta. Yo sí. Bueno, lo tenemos acá. Es este que está en el medio de los Jutones. Nada más ni nada menos que la Torre del Tambor. Que fue construida en 1272. No diría dentro de poco pero no falta tanto para que cumpla sus 800 años. Y enfrente a esta Torre del Tambor se encuentra la Torre de la Campana. Que también fue construida originalmente en 1272. ¿Cuáles son las funciones de estas torres, de estos edificios o cuáles fueron que antiguamente? Vamos a entrar y se los cuento. Vamos a ingresar a la Torre de la Campana. Vamos a ver cómo podemos subir estos escalones. Da un poco de vértigo porque miren, cansa. Qué lindo. Bueno, cuando crees que llegaste tenés acá otra más. Y no es tan cortita tampoco. Uff. Bueno, vamos. Estamos al lado de la famosa Campana. 7 metros de alto tiene. 3,4 metros de diámetro. Lo loco es que esta campana fue hecha en el 1400. ¿Saben lo que fue subirla acá? Sí. Ya es difícil subir la escalera caminando con prácticamente nada encima. Lo que habrá sido meter esto. Y la llaman la Campana de Yonle porque el que la mandó a construir fue el mismísimo emperador Yonle. El primer emperador de la dinastía Ming que gobernó en Beijing. Tenía una función la campana. No es que está de adorno. Bueno, ahora medio que sí. Pero lo que hacía era anunciar momentos del día. Trasladémonos en el tiempo. No existía el reloj. No había ninguna manera de saber la hora. Y en esta parte de acá se encontraban quienes sabían los horarios y se lo comunicaban a toda la población de Beijing. Anunciaban por un lado la puesta y la salida del sol. Con el de la puesta del sol era el cierre de los portones de la ciudad amurallada de Beijing. Por otra parte anunciaba el horario de irse a dormir que era entre las 21 y las 23 horas. Lo que significaba era que no podía salir nadie a la calle. Había toque de queda. Luego anunciaban el horario en el cual iban a empezar a cacarear los gallos. No entiendo por qué eso. Porque ya el propio gallo te despierte y decís, bueno, más o menos debe ser esta hora. Y recién podían volver a salir cuando sonaba el campanazo del amanecer. Y ahí también se abrían los portones de la ciudad. La campana esta nos suena desde 1924. Estoy a centímetro nomás de realizar un hecho histórico. Que es saltar y hacerla sonar después de 100 años. ¿Qué pasará? Antes se escuchaba en toda Beijing y ahora obviamente es gigante Beijing. Ahora se los voy a mostrar porque desde acá hay una vista increíble de la ciudad. Y se nota mucho la diferencia en este punto entre la zona que está dentro del segundo anillo. Donde están los cutones, donde no se puede construir nada. Y donde ya se empieza a poder hacer edificios que está colmado. Lo que hace esta gente es increíble. Agarran estas cosas con agua y escriben frases en caracteres tradicionales chinos. Ahora escriben con agua y se les seca el toque. Aquel acaba de escribir recién y ya queda en la nada. ¿A dónde es que van las letras que escribimos? Esta es la tarde pequinesa. Miren las escaleritas que tenemos para subir acá también. Lo bueno es que están separados entre los que bajan y los que suben. Así no te chocás. Bueno, acá vamos. Unos ciento y tanto escalones. Piensen que son 47 metros de alto. Claro, pero también hay que contar el techo arriba. Debe ser como subir a un quinto piso por escalera. Más o menos. Ay, todavía el de acá queda. Y todo este esfuerzo para ver los tambores. Acá la torre tiene su balconcito y la vista que tenemos es alucinante. Se ve de acá toda la parte sur de Beijing. Allá estaría la ciudad prohibida. Pero obviamente no se ve porque lo tapa la colina de carbón. El cerro artificial que está atrás del palacio imperial. Bueno, ya se los contaré cuando vayamos a la ciudad prohibida. Bueno, lo que acabamos de escuchar recién es el anunciamiento de cada hora en la antigüedad de China. Desde esta torre sonaban cada una hora durante el día los tambores de la ciudad. Son acá 25 tambores en total. Uno principal que es este que está más arriba. Y los otros 24 que lo acompañaban. Cada vez que anunciaban la hora la gente sabía. Ah bueno, está el hora, está el hora, está el hora. Daban diferentes tipos de golpes, diferentes tipos de percusiones. Pero ustedes se preguntarán. Topo, ¿cómo hacían acá para saber la hora? Porque el primer reloj llegó a China en el año 1601. Cuando Matteo Ricci, un jesuita italiano muy interesante que ya lo voy a nombrar en otros videos. Le regaló al emperador chino dos relojes para convencerlo de adoptar el catolicismo. El emperador no le dio mucha bola a la religión, pero se volvió loco con el reloj. ¿Por qué? Porque acá medían la hora de formas muy particulares. Ahora se los voy a mostrar. Acá tenían este centro técnico que era tecnología de ultra avanzada en el momento. En el cual medían qué hora era y así se lo informaban a la población. Tenemos en primer lugar lo que se llama el Zundial. Que es este disco que te va marcando con esa varilla. Hace sombra y te dice qué hora es. Otro elemento mucho más avanzado que utilizaban. Era esta estela que tenemos acá. Esta piedra tallada. Que en su interior, muestra acá este croquis. Tiene una serie de rampas en las cuales le tiraban unas pequeñas bolitas de metal. Y sabían, lo tenían calculado, que tardaba 24 segundos esa bolita. De que entraba arriba hasta que llegaba abajo. Entonces cada vez que tiraban una de esas bolitas, pum, pasaban 24 segundos. Y de esa manera sabían que tirando 36 bolitas alcanzaba los 14,4 minutos. Que era la medida del cuarto de hora imperial. Pero sabían que si tiraban 3600 de estas pelotitas y cada una de ellas tardaba 24 segundos. Les va a dar exactamente 24 horas. Esta de acá es una de las que más me gusta a mí. Que es la que se llama clepsidera. Es un conjunto de baldes. Los llenaban con agua. Si ven ahí están las canillitas. Entonces sabían que cuando ese balde se vaciaba había pasado una hora. Si ven ahí está la escalera, subían, llenaban ahí arriba. Y cuando sabían que se iba vaciando el primero lo tenían que ir a llenar. Porque si no después ya se quedaban sin la medición de la hora. Este de acá ya era un poquito más avanzado porque eran velas con rayitas. Entonces sabías que cada vez que se consumía una de esas rayitas era que había pasado una hora. Muchas cosas de nuestra vida cotidiana no las apreciamos en cuanto al progreso histórico que tienen. Me decían, bueno, a ver, ¿qué hora es? Ah, 2 y 20 de la tarde. Y todos estos tambores que están acá son réplica. Y de los 25 tambores que tenían solo podemos encontrar este que está en estado original. Pobrecito está destrozado. Piensen que debe tener sus buenos años. Y que en muchos de esos años no estuvo precisamente en los mejores estados de conservación. Hacen un show para bajar que en realidad es mucho menos complicado de lo que parece y lo que demuestra. Estamos ya en los lagos viendo el atardecer con Pablo. Acá trajimos las tartitas portuguesas que las vamos a experimentar, a probar. Tiene un olorcito rico. Yo te las voy a mostrar para la cámara para que se den cuenta. Es como una factura pero es de hojaldre y tiene una crema de huevo que es la pastelera que no sabe decir. Mirá que bien queda con el lago ahí. Llega como la luna. El sol. Y va bajando el sol. El atardecer de la palmerita. Uy, está buenísimo. Beijing tiene un conjunto de 5 lagos interconectados que vienen desde la dinastía Ivan, desde los mongoles. Que es uno de los lugares más bellos que tiene esta ciudad para venir a pasear, a pasar la tarde. Hoy es un día miércoles. Normal, común, tranquilo. Está repleto de gente. No se crean imaginar lo que es acá. Un día de feriado, de fin de semana. Es intransitable. Vamos QS. Vamos. Dale. Te decía que en otro lugar que no sea China no te vas a meter. Miren donde estamos. Apenas tenemos luz y son las 12 y media de la noche en este momento. Sí. Seguramente esa moto está abierta. Esa moto está desatada. Esa moto está para salir. Ahí viene una persona, por ejemplo. ¿Cómo robando? Je. Es una mujer caminando por acá. En pijama. Sí. Seguramente va al barrio, eh. Sí. 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 ¡Suscríbete!